hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo y en este vídeo que creen que se me metió la loquera de quererme cortar el cabello y pues ahí ven que me andaba cepillo y cepillo y cepillo porque lo estaba bien enredado me salí de baña y pues me lo estaba cepillando para podérmelo cortar vean ahí mi esposo su cara de que qué vas a hacer me estaba diciendo es que no te lo cortes ah pero él mientras andaba echando una cervecita quien lo viera y pues ya ahí estaba preparándome para poderme cortar el cabello que no sabía ni cuánto me iba a cortar yo quería cortarme mucho pero no quería tampoco quedarme con el cabello tan cortito siempre me gustaba traerlo largo pero pues quería como que algo así que me diera forma y pues dije mejor me lo voy a cortar en capas y a mí no me gusta irme lo a cortar a ningún lado siempre me gusta cortármelo yo sola entonces pues vean ahí nada más yo experimentando sola y ahí le estaba diciendo a mi esposo que cuánto y me decía que menos y que menos que menos y yo queriéndome hacer un corte más corto y vean lo que me terminé cortando nada más que no crean si se me hace más ligerito mi cabello y me quedó con forma pero pues yo me quería cortar más y fue lo que me corté todo mal yo creo que me quedó bien chueco pero pues bueno fue lo que se pudo yo la verdad es que prefiero cortármelo yo sola a ir a algún lado porque me ha tocado que voy a la estética y me cortan un montón aunque yo les diga que nada más las puntas o un despunte o parejo y me lo cortan mucho entonces preferí yo esta vez cortármelo bueno más bien siempre ya me lo corto y vean la cara de mi esposo que me estaba diciendo que me había quedado todo chueco que que había hecho pero le digo es que o sea hay que experimentar y pues bueno miren así me quedó si se le ve la forma la verdad es que si este se ayudó o sea todo parejo también se ve bonito pero yo lo tenía yo lo tengo muy largo entonces les digo no quería ir a cortármelo a otro lugar entonces yo sola decidí hacerme la forma y pues bueno aparte que me crece muy rápido también yo a mis hijos les corto el cabello me crece muy rápido y pues bueno así quedó ya nada más ahorita voy a secarlo y me voy a planchar el cabello para que vean cómo queda entonces pues acompáñenme y sigan viendo y 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 aquí me puse crema en la cara porque me iba a empezar a maquillar yo la verdad me maquillo bien ligero casi nada cargado antes si era de maquillarme más cargado ahorita ya solamente lo que es mi base polvo, rubor, rimel en las pestañas y nada más ¡Gracias! 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 Y así quedó el cabello chicas y el maquillaje ahí ya íbamos de salida creo que íbamos a ir al mandado eso fue el domingo chicas cuando me corté el cabello entonces quería mostrarles para que vieran esté... el cambio Aquí va 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 Quiero acomodar toda la ropa que lavé, ya ven, en el video anterior, que fui a lavar allá a casa de mi mamá. Voy a acomodar toda la ropita de los niños y pues también voy a lavar los trastes. Y tengo también muchas cosas que ya, o sea, voy a ir viendo todo lo que ya no ocupan los niños para ir depurando. Bueno, zapatos, ropa, todo eso ya van creciendo y pues hay muchas cosas que ya no les quedan y nada más las vamos guardando y ni sabemos qué tenemos ahí o no. Entonces quiero ver qué les queda y qué no para sacar todo ya de una vez. Y quiero ver si me pongo en un bazarcito para sacar toda esa ropita. Ya en ocasiones anteriores ya me he puesto ahí en la casa de mi mamá y una vez fuimos a un tianguis, pero como que no tuvimos muy buena suerte esa vez. Llegamos tarde, pues ya la gente ya tiene su lugar y todo eso, entonces pues no se pudo. Pero pues vamos a estar intentando ponernos allá afuera con mi mamá. Y pero pues bueno, eso ya se los voy a estar grabando en otro video. Y pero ahorita, este, acompáñenme ahorita en la mañana, voy a, voy a estar haciendo esas cosas. Y pues aquí tengo los frijolitos, ya abrí la bolsa. Ahorita voy a, a limpiarlos como les digo, para poner a cocerlos. Entonces, se me antojó cocer frijoles hoy, porque mi esposo me dijo que si le hacía un chile colorado. El chile colorado es este, con trocito. Bueno, aquí yo siempre lo hago con trocito. Entonces, se le antojó con unos frijolitos cocidos. Y hay veces que compro en la tienda, pero pues yo de preferencia, pues mejor aquí los coso en la casa. Y pues ya, así ya me dura para varios días. Entonces, ahorita los voy a limpiar. Los voy a lavar y los voy a poner a cocer. Están muy limpiecitos, vean nomás lo que les salió. Es muy poquito, muy poquita basurita lo que les salió. Ahí no era en mi mesa, ahorita, ahorita la voy a limpiar. Y vean, pues ya aquí ya los tengo, ya los limpié. Ya nada más ahorita los voy a lavar y los voy a poner a cocer. Y por si me preguntan de cuál es, es frijol pinto. A veces yo ocupo de este o a veces ocupo de otro. Este me lo regalaron. Este me lo regalaron, entonces pues es del que voy a estar ocupando ahorita. Ya los puse a cocer. Pues ya nada más esperamos un ratito más. Estarlos secando y ya. Así van los frijolitos. Ya puse ahorita también a cocer este, el trocito. Y por este lado tengo los tomatitos para que se vayan azando. Ya está la carnita bien doradita. Los tomatitos también ya estuvieron. Y los frijoles ya les falta una nada para estar. Y bueno chicas, ya ahorita ya me voy a poner a acomodar la ropa que les digo. Aquí tengo las bolsas de ropa. Y aquí este es el mueble. El mueble donde está la ropa. Vean, aparte de que el espejo está todo sucio. Donde estos niños todo lo ensucian. Vean, vean el desastre que está. Donde yo guardo ahí mis cosas para que no me agarren nada. Y pero todo, todo está desordenado. Y les digo, tienen un montón de zapatos. Que unos sí se ponen y otros no. Y es lo que quiero sacar. Y ropa que también ya no les queda y así. Y pues bueno. Bueno, ahorita me van a acompañar a acomodarlo. Entonces ahorita quédense para que vean el resultado. Cómo quedó al final. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Espero que les guste mucho Nos vemos en el próximo video Bye 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 Bye